como no es secreto el tema del cual nos vamos a a ocupar el día de hoy Aarón que es una historia realmente que tiene tiempo que tiene tiempo y lleva a ser una reflexión muy interesante que hubiera pasado si Andrés Manuel López Obrador hubiera sido el candidato al gobierno de Tabasco y seguramente gobernador de Tabasco en lugar de Madrazo. La verdad es que yo creo que los pristas de hoy se se duelen al haberse equivocado en haber dado a quien fue gobernador de Tabasco, Roberto Madrazo, versus en su momento el otro candidato del partido del PRI, Andrés Manuel López Obrador. A ver, ¿dónde? ¿Dónde? ¿Dónde inicia? ¿Dónde inicia? Acuérdate que es el momento donde él él se separa del del PRI, inicia una un movimiento ya de adhesión social muy interesante, una caravana a la Ciudad de México. Sí. Dónde donde empieza a adquirir simpatías. Noventa y cuatro más o menos. Estamos hablando de 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 la prehistoria política de México. Ahora ya tenemos una segunda generación de Madrazo precisamente en la misma historia eh con latinos precisamente son los mismos personajes, los mismos adversarios, y y prácticamente las mismas estrategias de comunicación ahora con herramientas un poco más sofisticadas, pero eh los los hijos repiten un poco la historia de los padres. Eh empieza empieza la historia en ese sentido y con esa incógnita. ¿Qué hubiera pasado si Andrés Manuel hubiera sido gobernador de Tabasco? Hubiera sido ya un PRIista retirado o hubiera sido un PRIista en sus últimos momentos quizá con un mandato local? Eh bueno, no lo sabemos. Creo que hubiera sido presidente antes. No lo no lo sabremos. Eh pues también es una de las posibilidades presidente por el PRI o por Morena. Entonces se va escribiendo una historia de adhesión social a raíz de un momento que inicia con una caravana que viene rumbo a México. Una caravana andando, una toma de los ductos eh petroleros en Tabasco también. Pozos. Eh de los pozos petroleros en Tabasco. Entonces empieza a generar una un movimiento social, una adhesión social, y un un voltear de una generación que que había estado un poco ajena a la política, pero que le empieza a llamar la atención. Sí. Eh voy a dar un brinco muy rápido para para seguir construyendo esta historia que nos lleva al al enfrentamiento que hay eh con el Instituto Electoral y eh eh la cuatro T o estas diferentes opiniones o visiones de lo que debe de ser a eh al desafuero. Es en el dos mil cinco cuando eh eh el presidente Vicente Fox junto con eh eh la pareja presidencial Margarita con eh Marta. Marta. Marta Sagún. Con Marta Sagún. Con Marta Sagún. Fox y Marta Sagún. Eh inician lo que es el desafuero que resulta una operación. Eh fallida. Que resulta una operación en un momento interesante que puede decir Vicente Fox que en ese momento le boicoteó una posibilidad. Sin embargo, también se refuerza ese movimiento social y esa adhesión y lo hizo más fuerte. Totalmente. Esa adhesión popular de manifestaciones callejeras de apoyo a lo que podía ser la cancelación de una candidatura al siguiente año. Entonces tenemos esa historia en Tabasco que empieza en Tabasco tenemos un muy buen refuerzo con el desafuero en el dos mil cinco y después tenemos una historia muy interesante ya la del dos mil seis donde realmente se encuentran ya los los adversarios por llamarlos de alguna manera se encuentran ya los personajes o instituciones que ahora están pues con visiones diferentes ¿No? Y la historia empieza así. Andrés Manuel López Obrador despertó a las seis de la mañana del día que estaba destinado a ser el más importante de su vida. No lo fue así pero en ese momento cuando Carlos Tello escribe este maravilloso libro que es sumamente recomendable dos de julio Carlos Tello tiene dos libros la rebelión de las cañadas y este la rebelión de las cañadas y y este texto creo que son los únicos dos libros que tiene que son maravillosos son extraordinarios este libro va relatando minuto a minuto lo que va sucediendo con los protagonistas de esta elección del dos de julio del dos mil seis y nos va relatando cómo cómo se van sucediendo los hechos o ese libro se complementa de una manera muy interesante con este otro que que habrá a quien le guste a verán que no le guste pero es el de la autoridad electoral desde adentro así lo viví de Luis Carlos Ugalde que también nos va mostrando y en algunos momentos se encuentra y en algunos momentos se encuentra con lo que dice Carlos Tello además hay del de de Lorete Mola Papá también hay un libro relacionado y hay creo que es la elección que más literatura nos ha dejado al respecto que vale la pena que vale la pena revisar para entender lo que está sucediendo en este en este momento era era el domingo dos de julio día de San Martiniano llegaban a su fin las elecciones más caras y más largas del mundo eso también ya dejó de ser una realidad ya eso también ha sido superado una de las elecciones que había costado al país una fortuna cerca de doce mil millones de pesos y había durado sin contar siquiera las precampañas una eternidad más de cinco largos meses y ahí empieza lo que sucedió en esa elección complicada compleja donde la autoridad electoral decide en la noche declarar que no era posible dar un ganador se declaran ganadores por un lado Andrés Manuel López Obrador se declara ganador Calderón por otro lado y empieza a suceder una crisis que realmente pone al país al borde de un de un peligro real de un estallido social de falta de gobernabilidad puede ser cierto no puede ser cierto según de entrevistas a Carlos Ugalde le podrás preguntar aquí señala que él estuvo a punto de ser linchado que tuvo que salir oculto en su vehículo eso eso lo señala él aquí aquí lo documenta ya le preguntarás tú si en algún momento tienes la la oportunidad de de entrevistarlo pero esta historia se va construyendo así desde Tabasco al desafuero después ya la elección más importante de los últimos tiempos que da origen a un movimiento que da origen a a a también a más adhesiones sociales nada más imagínate las generaciones que el dos de julio del dos mil seis voltearon a ver un escenario que no conocían estamos hablando de personas que votaron la elección pasada que tienen cincuenta años veinte años dieciocho años que eran jóvenes y niños en ese momento pero que vieron algo sintieron algo escucharon algo que les llamó la atención y pudieron estar de acuerdo o no de acuerdo pero se fue construyendo una historia que muy bien lo señala carlos tello las elecciones una una frase constante y ahí está el ahí está el punto ahí es el punto que nos ocupa dice carlos tello las elecciones más caras del mundo es ahí ahí tenemos el elemento fundamental porque de esta manera con esta historia en estos tres elementos que te estoy en estos tres momentos históricos se construye el guión y el guión va en este sentido con tres puntos fundamentales el instituto es muy caro así de claro así de sencillo el instituto es algo que todo el mundo entiende así es algo que se ha repetido desde el dos mil seis a la fecha el instituto es muy caro carísima nuestra democracia electoral eso es un punto determinante en el guión que se ha construido fue un fraude orquestado por la autoridad también es un elemento al guión que se consolida el dos de julio estés de acuerdo no estés de acuerdo es un elemento estés de acuerdo que si hubo fraude estés de acuerdo que no hubo fraude estés de acuerdo con una versión con la otra pero es otro punto del guión y otro punto del guión que se ha venido construyendo la autoridad electoral no es pueblo entonces tienes tres elementos para construir el guión que nos ocupa es muy caro hubo fraude no son pueblo eso eso es algo que se entiende que se asume y algo que quienes vivieron esa elección incluso siendo niños fue tan expuesta fue tan mediática fue tan intensa tan interesante con tantos documentos históricos que podemos consultar ahora que es imposible que no tenga consecuencias ahora luego esos mensajes tan sencillos van generando elementos para qué para un objetivo muy claro y que y que es importante señalarlo y que además es muy evidente arrinconar al instituto el instituto está arrinconado o sea el guión la historia los tres momentos históricos los tres elementos básicos del guión nos llevan a esta realidad la realidad es el instituto está arrinconado dos el instituto no tiene el prestigio popular que desearía tener o que debería tener está arrinconado carece de prestigio popular porque ellos mismos así lo han construido luego entonces eso es claro hay que transformar el instituto entonces tenemos tres momentos históricos tres elementos para el guión y un resultado instituto arrinconado las autoridades con un desprestigio popular y una consecuencia lógica hay que transformar al instituto y tú lo acabas de señalar muy bien no han tenido la capacidad discursiva o la capacidad para conectar con una con la base social que que respalda por por millones al presidente de la república no ha podido lorenzo no pudo luis carlos ugalde no ha podido lorenzo córdoba que es que es un tipo brillante es un tipo inteligente es un tipo con grandes habilidades discursivas pero no le alcanzan le alcanzan para conectar con un dos por ciento de la sociedad mexicana su 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 gran calidad y argumentativa y su gran conocimiento y experiencia en la materia es de una contundencia muy fuerte pero conecta con un dos por ciento de la población mexicana el otro ochenta por ciento le queda muy claro que el instituto es muy caro y que estos hombres y mujeres ganan una fortuna entonces no cuánto gana le preguntó que no es santo de mi devoción sergio gutiérrez luna no este ya sabes lo que lo que todo lo que nos quedó de ver acá en sonora pero bueno ese sería otro tema cuánto gana le creo que fue muy hábil ahí sergio gutiérrez luna porque lo lo puso contra la las cuerdas a lorenzo córdoba no supo qué contestar no supo qué decir yo te voy a decir te voy a contestar esa respuesta a esa pregunta te voy a responder esa pregunta con la sombra del caudillo de martín luis guzmán es un un libro recomendado es cultura política pura cultura revolucionaria es una literatura el libro que no supo decir cómo se llamaba este peña nieto recordarás no pues no me acuerdo la verdad algo del caudillo decía no te acuerdas en la feria del libro pero bueno ahí ahí cuando cuando pues mira qué afortunada casualidad por el tema que nos ocupa si fue el mismo texto cuando está el diálogo entre generales que van a suceder al caudillo en la presidencia pues los caudillos enfrentados entre sí porque así han sido puestos en mejor y en la realidad le comenta un caudillo al otro hablando de términos de justicia quién va a suceder al otro y responde justicia es un trabajo bien hecho a cambio de un salario bien bien remunerado de un buen salario esa era la justicia revolucionaria por eso a lorenzo córdoba le estaba haciendo justicia la revolución nuevamente como en el dos mil seis arón esta revocación de mandato es una es un es una realidad que pone andrés manuel nuevamente frente a la autoridad electoral esos tres momentos históricos añaden este cuarto que tiene que ver con la revocas con la renovación de revocación de mandato que los enfrenta ante una construcción de un guión que te lo he señalado tiene que ver con estos tres momentos históricos y con una realidad el INE está rinconado la base social exige una transformación y va a ser transformado no tiene no tiene no tiene escapatoria lamentablemente las autoridades electorales que conozco que respeto y que y que en muchos sentidos les reconozco su su capacidad teórica discursiva y académica no han sabido conectar con una gran base social para poder explicar algo que también es cierto las prestaciones de las autoridades electorales son han sido muy escandalosas pero así se concibieron y así fueron aceptados por todos no en su momento todos sabían y todos aceptaron quizá el error o uno de los errores fue no haber cambiado con el tiempo por lo pronto en esas remuneraciones en esas altísimas prestaciones que no corresponden a la realidad finalmente el instituto no se va a sostener eso creo que es evidente y vendrá una reforma rumbo al dos mil veinticuatro que será tú crees que desaparece entonces un quinto momento que pondrá andrés manuel frente desaparece el instituto no desaparece pero si se va a transformar eso eso no se puede sostener bueno pues excelente como siempre este un contexto y desde lo histórico no para venir y finalizar en que bueno yo coincido contigo va a ser transformado radicalmente este bueno ya desde que se ha transformado algo es algo ya radical no pues creo que sí así va a suceder con el instituto nacional electoral y se tiene que hacer porque es demasiado caro nuestra democracia electoral muy difícil democracia el único que ha salido bastante decía no también José Woltenberg porque tuvo mucha suerte pero se ha convertido ese instituto también en agencia de colocaciones igual como los estatales son agencias de colocaciones de los partidos son son los los cargos muchos de ellos son son parte de negociaciones entre los partidos no a ver oye dame esto yo te voy a dar una posición acá en el instituto la mayoría de los presidentes y del INE mismo son importante aquí vienen no es verdad que sea un instituto ciudadano que lleguen de la nada no es cierto son parte de una gestación política y llegan ahí porque vienen secundados no de no de tiempo me hubiera gustado platicarte como como se diseñaron en tiempos de me tocó estar ahí cerquita con ellos mi generación la generación esa generación de Woltenberg esa generación de la UNAM que todavía siguen algunos ahí trabajando en el instituto un grupo de jóvenes valiosos inteligentes la mayoría del colegio de méxico y de la UNAM ingresaron con mucha emoción con mucho entusiasmo con muchos deseos y se volvió se volvió un un anhelo muy válido trabajar para la autoridad electoral en ese momento muy bien pues muchas gracias salvador nos estamos escuchando y viendo la próxima semana el jueves acá gracias sea un abrazo esto es en la radio con aaron tapia vamos a una pausa comercial regresamos en tres minutos estará con nosotros en la línea telefónica manuel garcía director de fisamex fiscal fiscalizadores de agua y nos va a estar hablando sobre lo que hay detrás de todo este aumento y todas esas esos vicios que existen en agua hermosillo regresamos en tres minutos